Así es, Presidente. Bueno, en primer lugar, permítame darle las felicitaciones a todo el pueblo venezolano y a usted, Presidente, porque estamos llegando a este tercer aniversario del carné de la patria en victoria. Efectivamente, Presidente, usted creó el primero de junio del año pasado el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica y en ello el planteamiento de ir casa por casa, caso por caso y cara a cara a identificar los casos sociales de todo nuestro pueblo. Y con esta maravilla que usted creó, el carné de la patria, con el código BQR, a través de la plataforma patria, ahora los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, nuestro reconocimiento para este glorioso movimiento Somos Venezuela, que permanentemente está en todo el territorio nacional, a través del BQR se ha creado la plataforma de plan de atención integral a las víctimas, donde ellos, a tan solo con darle a la pantalla... Poco a poco. Acerca la cámara para que todo el mundo pueda verla. Ok. Dale, pues. En la descarga... Atención, oído, oído esta explicación. Cierra el zoom un poquito. Cierra el zoom, ciérralo, ciérralo. Yo soy director de cámara. Déjalo ahí, déjalo. En los teléfonos de nuestros brigadistas que recorren permanentemente, casa por casa, con la descarga del BQR, uno entra en esta aplicación que ha creado la revolución bolivariana. Ahora está el módulo del plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica. Allí los brigadistas, cuando llegan a la casa, van a solicitar el carné de la patria, de la persona beneficiaria, y con tan solo escanear el código QR, ya lo escaneó allí, le va a aparecer este despliegue de todas y cada una de las necesidades que pueda tener el casa por casa, que hasta este momento se han levantado por la vía manual, ahora por la vía tecnológica, con esta maravillosa creación del carné de la patria, se podrán cargar las prioridades, las becas y pensiones, ayudas técnicas, por ejemplo. Aquí está con nosotros la misión José Gregorio Hernández, también con las personas con discapacidad. Entonces, si una persona necesita, por ejemplo, una andadera o un bastón de un punto, un bastón de cuatro puntos, una cama clínica, un coche, un colchón, hay también la solicitud en materia legal, en atención médica, cirugía, consulta, exámenes médicos, para las enfermedades crónicas, para los demás casos de salud, para la alimentación, para las casas de abrigo, en fin. Con esta herramienta, presidente, estamos dando un salto cualitativo, tecnológico, que como usted nos los orientó en la cuarta línea de las misiones y el poder popular en expansión en el 2020, estamos seguros que vamos a ser más eficientes. Bueno.